... Y yo la voy a buscar Hasta poderle encontrar Lo que yo hubo en mi vida Hasta con todo poder de mi amor ¿Dónde sale esa mujer? ¿Dónde, dónde? Porque yo la quiero ver Ahora va a tocar la guitarra ¿Dónde está esa mujer? Yo soy mío, ¿dónde te sonrías? Porque yo la quiero ver ¿Dónde está esa mujer? A fire A fire Mi amor, mi amor, mi amor Desde Colombia, number 266 Arbe Eibón Perdón, bien rápido, tenemos que limpiar Debe, debe, debe Debe, debe 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 Debe